Otra ¿Y dónde está la raza mexicana, chingao? Ya me canso de llorar Y no amanecer Ya no sé Si va a decirte O por ti vistear Y los hombres así como De gobierno De buscarse Y de encontrarse ¿Dónde me aseguran Mis amigos? Ya te vas Hay momentos En que quisiera Mejor referirme Pero no Y arrendarme Ya luz que la luz De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Y tus ojos A ver, párate, mijo Párate Párate A ver cómo andas A ver, se ve A ver Hago un cuatro Te agarraste ¿Sí sabes hacer un cuatro? No No manches Yo me las tomé Y se puso bien pedo ¿Sabes gritar? Tampoco al mar Tampoco al mar A ver, se sabe hacer Ya no juegues Con mi honra Arrandera Sin tus caricias Te vendrías De nadie más Y aunque te amo Con la cura Ya no vuelvo Agárralo Agárralo Paloma negra Eres la reja De mi pena Quiero ser libre Vivir en mi vida Con quien me quieras Dios, dame fuerza Estoy muriendo Por irte a buscar Y agarraste Por tu cuenta Las barras Bueno, al menos Al menos Al menos Cantó lo último Y gritó No manches Bueno, andando de un pedo Que no le he chingado A ver, vámonos Con la siguiente rola Y dicen Y esas mujeres Son tan Pinches viejas Son tan A ver, niña ¿Y dónde te escondes? Por el que me araña Me inquieta y me va Por el que despierte Mi casa Olvida Ya Por el que ha llegado Calando en mi piel A ver, viejo Vale De hacer Ilocurar Porque mi padre Él está bailando Pinche rap Y siento Escalofrí Aster y Cantor Luz De la pobre Quería Cierto Y de Rindura A ver Siento Siento Unas ganas Inventas De hacer Ilocurar Porque me gusta A morir Porque así En la tierra A morir Siento Tanto A ver De De Llego Me Siento En la tierra En la tierra En la tierra No sé Si podía Aguantelo Si ahora Lo hiciera Con él Porque me gusta A morir Porque tú bailas Bien chino Y te abalas Más 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 Que sería Increíble Si él podría Pasar Por mi Reduz Y también Me hace mal Lo que pasa Tu cari Por mis manos La lluvia A ver Si ahora Quisiera Por él Así que Por él Que me gusta Amor 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 Por qué me arañas Me entiendan ya Por qué despierte mi luz Olvida más ya De pichos De pichos De pichos De pichos Ando en mis pies Siento unas ganas inmensas De hacer ilusión Qué chulo De mi madre Oye Por un buen collazo Diciendo hasta escalofríos A hacer ilusión Por eso Ya me vas a marear Hombre Y de rinura A ver Siento unas ganas inmensas De hacer ilusión Para que me gusta Amor 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 Por el que me gusta Oye Porque te pareces A pichos Y otra onda Yo sé Que se hay que ir Que podía pasar Tu cara Con mis manos La gloria Y ahora Quisiera Por qué Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Que se hay que ir Que podía pasar Tu cara Con mis manos La gloria Que ahora Quisiera Correr Porque me gustas Me gustas Como bailas Me gusta Tu estado De ánimo Que echas de madre Y me vale madre Ya Y es que no puedo bailar Porque se me queda Tacona Mejor Ahora vamos a ver Oye ¿De qué vinimos aquí? Vinimos a echar Desmadre Vamos a ver A ver Tú pues ya no puedes Ni hablar Oye Tu esposa Tu mujer A ver Mujer Ven para acá La regla Siéntame Y tú me vas a decir Tú me vas a decir Que celebramos Esta noche Bueno Pues celebramos En primera parte La graduación De mi princesa Bueno No digo Mi princesa Digo Mi reina A ver Jennifer A ver Párate La graduación De mi hija Que gracias a Dios Es un honor Para mí Es una reina La confirmación De mi alanazo Mi hijo Efraín Sandoval Que estoy bien orgullosa De ellos Gracias a Dios Y gracias al trabajo De su madre Bueno Su padre Y Nayeli Sandoval La primera comunión ¿Dónde está Nayeli? Ok En lo que viene También celebramos A mi querido sobrino La confirmación De Gael Este Ah ese es mi estado Gael Ja El Dani Enrola Y dice Más o menos A C O P Con que quería jugar A las mentaditas Migos Pues ahí le va Su contestación Amcorri Corrío Ya recibí A Peña Garita En cual Me mienta La madre Vengo a decir Y de tu cara Pas y chingas A tu madre No quise seguir Contigo Porque tú eras Un covarín Fue Ya lo que Hay adherencia Igual ¿Qué pasó? Así Mira Llegó Un muchacho Me querías Nunca Has querido A nadie Por eso Y por Tus mentiras Vas y chiflas A tu madre No La tuya Para que veas Que te hizo Perro Me la va a mandar Esta tarde Mira Nadie me mira Porque van a decir La vieja Me avienta La madre Pero es puro Cotorreo Y le pones Salva vida A la vieja Pa' que no se ove La rey Y arriba La suegra La mía La quiero mucho Acepto la mentadita A las cuatro De la tarina Grábale La tuya Me dices Grábale Grábale No Que se nos cuesta Si viejo Para que veas Que vaya Un palito Quiero dar Pa' que le den Desadrezos A la Piliata De tu madre A la vieja Poca Dale 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 A la vieja Bruja Este Ver Tu es pa' Tu abuela Y los que Llevan Tu sangre Agarra De la mano Todos A su madre Y que la abuela Me chingar Que bonita vida A ver Ustedes acaban de llegar Acabo de llegar Y que la abuela Ya te acabaste El pollo Y la abuela Ríe Mira fíjate 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 Lo que es Tener socias Te dije Y la abuela Y dice la vieja Unto chingazo Está la vieja Pa' madrearla ¿Verdad? Tú güey Tú eres la abuela Eres como yo Que oxigenada Como yo Natural Ajá Sí A ver Vamos a ver DJ Échale bonito Y dice Y vamos haciendo Cuentas Chiquito Y sabe Que me sale Debiendo Güey Y si yo le debo Ya sabe Con qué le pago ¿Cuánto le debo Por ese tiempo Que estuviste Sabinado Dímela si verás Si no la tengo Puro pepino Presado ¿Cuánto le debo Antes de ir Y me quiero Dejarme Saludado Quiero más Al día Quiero comer Uva Melón Y malo Y malo Dejarme Con yo Tu amor Tu padre Como tu Y todo esto Es genial Y yo Poderme Pina Nuestra Estudie Es tu mejor Tú dime Cuánto Y vuelvo A Dios De mi Al día Al día No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con verbo a vosotros, comparecimos las dos A ver, párate, párate Querida, tú, hágase pañuelas, papá, ya ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Salud, muy buena Querida, tú, yo sé que vas a ser feliz Y para ti y con la paz Seré el ego de sí, no Aunque él viva contigo, seguirás siendo mío Vamos a cruzar el fin, no Quédate con tu traje de novia Quédate con tu fiesta de boda Yo con la pasión la llama ¿Cómo ves? Si cerramos, pero no lo veas a él Estamos cantando de tos y a tos y a tos y a Nada más un detalle Tú le lavas la calma Quédate con tu traje de novia Yo me quedo con tu traje de novia Quédate con tu fiesta de boda Yo con la pasión la llama Como ves, cerramos el trato De la última captura Ya me quedamos tranquilo Nada más un detalle Que cerramos la ropa Pero yo se la quiero O sea, rapidito y curioso Pero yo se la quiero A ver, ¿verdad? Si no saben lo que estoy sintiendo La primera piedra, mejor La chachín Es que va a salir en directo Porque soy como soy de mi vida Si a mi modo yo vivo mi vida Si no saben lo que estoy sintiendo Si no saben lo que traigo de ti ¿Qué le puedes venir a decir? No se quiera que por el camino Buscarte con un destino Y las veces que me crucesan Son las mismas que me levantan Y es mejor que me indignos de vivir Una niña tan solo les pido Se recorra por este camino Para lo que sé y por qué soy como soy Y a quien que esté libre de pecados Y a quien que jamás se ha equivocado Que caen sin pares Que no se muestran Que no se muestran Lo que tenga la vida Tú que vives con la vida Tengo a quien que me resumen de salto Con su sensibilidad Tú que vives con la vida Que no se muestran De la tuya y de que pasa mía Con la vida, la vida y la piedra No es que estoy Que no se muestran Limpia tu consciencia Y eso que saben Y quieren hacer niñas El árbol caído Pero aquí copan con tronco Don Pedro Rivera ¿Verdad que sí, verán? Así es que la vida aquí, amor Que no se muestran Una anilla tan solo de sí Que recorra por su mamá Para lo que sé y por qué soy como soy Aquel que es peligro de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Venga y quemare Que no desnudo Tú que vives con la vida En su amor Primera vida Tu amor Es un hombre santo Aunque no vaya santo Con tu luz tranquila Y me cuento Que vive en tu Veras tuya y de que pasa mía Que hasta aquí Y a ti Mira bien Si es que estoy Limpia tu consciencia Dice ¿Qué mijo? A ver aguártame hija tantito Por aquí no vinieron a decir A ver esas mujeres Arriba las mujeres Ya bien Hombre Eso Que tuve miedo a tus ojos Es mirarte De nuevo a la cara Tentar Algo que acabasCA Mnigo Que en mislenques Como ya no quieren cantar, me levanto ¿Por qué renunciar a crédito? Oye, ¿qué pasó con ese muchacho, oíra? No, hombre, qué pavergüenza Si mi vida dejara el suerte Mi camino será el cementerio Y basta yo De ti conciencia, de esta forma tan altruida De ver a diario como hechas a la basura Mi corazón, de lo que te doy De esta sabiduría, de ver a ti, de mi vida Me llevaré La dignidad de nunca ver más de tu juego Quienes tú, de un interior Me boten de luz Y lloraré Hasta lograr De esta sabiduría Ya no te puedo recorrer A ver, como nadie quiere cantar, me vengo acá con los... Con los sirvientes, los que sirven de quina Aquí también estoy bien Para que me grabes bien padre A ver, como nadie quiere cantar, me vengo acá con los... A ver, cuñado A ver, cuñado Mi corazón, lo que te doy Mi corazón, lo que te doy De esta sabiduría, de ver a ti, felicidad Me llevaré La dignidad de nunca ver más de tu juego A ver, como nadie quiere cantar, me vengo acá con los... Y lloraré Hasta lograr De esta sabiduría Ya no te puedo recorrer De esta sabiduría Y llorar A ver, como nadie quiere cantar, me vengo acá con los... ¡Gracias! 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 ¡Y que suele ese pinche grito, hombre! ¡Esta no es así como... ¡Aja! ¡Aja! ¡Grítenle que están pinches felices! ¡Que al cabo, vida, nada más hay una, güey! Te encontré aguanturrado en el sueño Olvidado en el reino de Dios Yo viajaba en mi trono de ella, bajé la escalera y me levanté Yo no pude descorrer de su mano, pero tú me pagaste mi mano Ya lo dijo muy viejos y al freno, los hombres al suelo no saben mirar Pero mira, mírame, mírame, mírame y óyeme bien Arrodillaste en frente a la reina, tu lugar siempre ha sido la tierra Un error elevar y diente, pero mira, mírame, mírame, mírame y ponte de pie Es que voy y no se vea como el dinero, que me vas a bajar y la escalera Y me, ¿y qué? No te la sabes, chingada, no, mama, no Nomás te sabes que los hombres no se bajan al piso y que las viejas nos mandan ¿De verdad que sí? ¿Sí? Nosotros mandamos A ver, tú sabes, hija ¿Sabes, hija? Se volvió que la broma tenía por hacerte mi trono y un dios Por una venuda que sirvió que el cielo y el suelo no se hagan secundar Pero mírame, 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 mírame y óyeme bien Arrodillaste enfrente a la reina de la visión Una enura de amar y diante de mí Pero mírame, 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 mírame y ponte de pie Este amor que se va a convertirá Que me mande a bailar las ganadas Y me mande a bailar las ganadas Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carita Que me dejó en el culo No quiero que sea Un desinfiniere De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Y siquiera el beso Que te beso Comparé Abriré en tus ojos Que yo adoro con pasión Me irá en tu olvido Mientras yo me voy Mientras yo me voy Mientras yo me voy Corazón ¿Qué pasó? Ay, ella quiere que me eche los cobaleros Para que dejo la vida pensando en ti Y si te dejo, mi hijo, la mano es un ratito Para que la pases machín con ella Pero mañana Regreso por ti ¿Ok? Y al hijo que tanto deseamos Que yo no me cumpla Con lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me matices En tu futuro me detenirás Y recordarás de esta noche Esta noche llena de amor Y la verdad Adiós, amor Y recuérdame siempre Ay, espéreme Que se bailen con él Yo no quiero hombres así Señora, compasión Señora, compasión Señora, bailando Mientras yo me voy Cuando abrazo Y me quieras abrazar Bailarás en el vuelco Y aquello en tu lugar Pero en esta carita Yo te dejo Corazón A ver, esta de rojo Véngase Aquí Pero lo vas a bailar y todo Estás temblando Estás temblando Teo, no cantas Son las bebidas Son las bebidas O eres tú Quítate A ver, los ovarios A ver qué tal A ver, vamos a ver Pero vas a bailar Y lo vas a hacer acá Es que esta de rojo No te dejo No te dejo No te dejo No te dejo Que no te dejo todos por mi nombre, muchos por malas noticias, ya no hay algo más que da herida, mientras me muero de risa, sin ganar de tanto paso a amor. Mientras me muero de risa, sin armoviendo las piernas, ponemos referito para ti, doctor, para ti, doctor. Mientras me encuentre, los ovarios que me largo, y son ovarios de playa larga, chau, a ver que no me vas a hacer. Mientras me muero de risa, miren cómo estoy llenando, vos de de quién será que más, y nadie le está secando, y las grises de reina. Mientras me muero de risa, me muero de risa, y nadie le está secando, y nadie le está secando, y nadie le está secando. Mientras me muero de risa, me muero de risa, y nadie le está secando. Mientras me muero de risa, me muero de risa, y nadie le está secando, y nadie le está secando. Mientras me muero de risa, me muero de risa, y nadie le está secando. Mientras me muero de risa, me muero de risa, y nadie le está secando. Mientras me muero de risa, me muero de risa, y nadie le está secando. ¡México de corazón chingado! Parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el canteón. ¡También las mujeres mueren! Y la diva de la banda quiere celebración. Quiero una última paranda por ahí en mi funera. Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar. Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Y una guerrilla era fuerte que por sus hijos duchó. Recuerda el mundo y en realidad tu madre los terracos. Con la frente muy en alto respirada con honor. Quieres un rumbo narribeño y que se acolta los arroces. Quieres un trago para mí y también un de otros hombres. Ya se fue la hija del pueblo. La pinche vieja que los tenía hasta el piso. ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las damas! ¡Arriba las chalucas! ¡Oye, arriba las chalucas que van a levantar las gentes pastosas! ¡A todas mis enemigas que quisieron invitarme! ¡Ya acabó su vez la niña! ¡Pero siempre han de envidiarme! ¡Siempre fue la más cabrona! ¡Nadie pudo alcanzarla! Amor estuvo a montones, sé que la van a extrañar. Los que sus labios tocaron, te los van a saborear. Pero el amor de mi vida es el que más va a llorar. A mi familia querida, mis padres y mis hermanos. De muy bien que en otra vida, volveremos a juntarnos. Para reír y gustar, de lo mucho que nos vamos. Y no te extrañen sus veces. Que su hija la realidad es el que más va a llorar.